El color favorito Mi color favorito es rojo Mi color favorito es el fucsian Mi color favorito es el morado El turquesa El morado Mi color favorito es el azul El rojo El amarillo Bueno, de verdad que no tengo animal preferido O sea, no, no tengo Pues todos, pero Uno de los que más me gusta es el elefante Mi animal favorito es el Este, el conejo El oso Mi animal favorito es el perro El perro El perro El perro El oso porque es muy corto El perro El perro El perro El perro No puedo contestar Es las panquecas La pasta con carne molida Mi comida favorita es la albónica Porque es la comida que más rica hace mi mamá Este Me gusta el arroz Y tajas Y pollo Pasta Mi comida favorita es la pasta Las cachafas Porque Porque son muy ricas KFC Porque siempre lo como Y está muy rico Y Y es mi zambil Y es favorito La pasta El arroz con huevo La pizza porque tiene muchos sabores ricos La pizza Las tajadas porque me gustan Bueno pues la verdad Es muy hermosa Conocí varias niñas Que pues Son muy amigables Y de verdad Que fue Muy buena la pizza Linda He conocido muchas amigas Me tratan bien Siempre Pues No le he caído mal A ninguna de mis compañeras Y todas somos amigas Porque conocí a muchas 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 Amiguitas Y me han enseñado muchas cosas muy buenas Bueno Es muy lindo Conocí a muchas amigas Les caigo bien He tenido muchas amigas Pues la experiencia en el concurso Ha sido Linda Compartir Y disfrutar Porque he tenido muy Nuevas amigas Y me gusta modelar Y me enseñan a tomar fotos Bien Lo he pasado muy bien Porque tengo amigas nuevas Aprendí muchas cosas nuevas Y Aprendí una experiencia de modelaje nueva Esta experiencia ha sido muy maravillosa Hemos Hemos Las niñas y yo Hemos conocido muchas amigas Bien Muy bien Porque me ha encantado mucho Excelente Y me gusta ser buenas amigas Excelente Y me gustaría conocer más amigas Y seguir adelante Porque nosotros la preparamos a ella Y ella también fue preparada para Saber que se puede competir Pero no necesariamente se gana Y Entonces Entonces ¿Qué te pasó Claudia? Ya ya Mirada la niña ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estamos a punto de escribir Una nueva página En los certámenes de belleza Otra vez Super integrales Pero dejemos Que sean las primeras Estamos disfrutando Del primer episodio Del mini reina Piso 2019 A través de la televisión Soy Gabriela Cardoso Soy Gabriela Cardoso Daremos inicio A una temporada Llena de muchísima belleza Alegría E ilusión Desde las instalaciones Del piso El monte de Piso Las pequeñas De la casa Darán de qué hablar En esta Una nueva edición Del mini reina Piso 2019 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Toma! 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 Gracias.